Muchas gracias. Aún es tardes. Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Señor Jefe Ejecutivo de Hong Kong, señor Secretario de Comercio y Desarrollo Económico de Hong Kong, señora Ministra de Comercio Exterior y Turismo, distinguidas altas autoridades del Perú y Hong Kong, señoras y señores. La historia de progreso y desarrollo del Perú está marcada por hitos trascendentales como el que presenciamos esta tarde. La suscripción de este acuerdo de libre comercio, el cual constituye un paso firme y decisivo hacia una integración económica mucho más profunda y dinámica con Hong Kong. Good afternoon. It's still afternoon. I bid you all good afternoon. I would like to bid greetings to the Chief Executive. I would like to also bid greetings to the Secretary of Trade and Commerce, to the distinguished ministers that accompany me today, and to all of you here in this room this afternoon. Perú's history of progress and development is marked by transcendental milestones, such as the one that we are bearing witness to this afternoon. the signing of the Free Trade Agreement, which constitutes a firm and decisive step towards a much deeper and dynamic economic integration with Hong Kong. Tras un gran trabajo de los equipos negociadores de ambas partes, a quienes felicito, este acuerdo consolida nuestra relación con Hong Kong y refleja de manera clara y contundente nuestro compromiso con el libre comercio basada en reglas estables y predecibles y que apunta siempre hacia el desarrollo. Además, refuerza el papel del Perú como un socio confiable y comprometido con el crecimiento económico, inclusivo y sostenible de nuestra querida región Asia-Pacífico para beneficio de todos nuestros habitantes. After a great deal of hard work by our negotiating teams on both sides and which I like to compliment, this agreement consolidates the relationship with Hong Kong and clearly and forcefully reflects our commitment to free trade based on stable, predictable rules and always aimed at development. It also reinforces Perú's role as a reliable partner committed to the inclusive and sustainable economic growth of our beloved Asia-Pacific region for the benefit of all our peoples. A través de este acuerdo, Perú y Hong Kong establecen un marco que facilitará un comercio ágil y beneficioso para nuestros mercados. Para el Perú, implica un nuevo impulso en el objetivo de que nuestras empresas accedan a uno de los mercados más competitivos y dinámicos del mundo. Además, crea una serie de oportunidades para que nuestro sector empresarial realice negocios con la gran área de la bahía en China que incluye a Hong Kong, Macau y Guangdong. Through this agreement, Perú y Hong Kong establece un framework que facilita el mercado ágil y beneficioso para nuestros mercados. Para Perú, esto significa un nuevo impetus para nuestras empresas para acceder uno de los más competitivos y dinámicos del mundo. También crea un número de oportunidades para el sector de la empresa para hacer negocios con la Granada de la Bahía en China, que incluye Hong Kong, Macau y Guangdong. En el año 2023, las exportaciones peruanas a Hong Kong alcanzaron los 266 millones de dólares, un incremento de casi 1.5% frente al año 2022, basado principalmente en la venta de arándanos, uvas, harina de pescado, zinc, cobre y prendas de vestir. El acuerdo impulsará aún más estas cifras y en reciprocidad el Perú se convertirá en una plataforma de oportunidades para los inversionistas y empresarios de Hong Kong, ofreciéndoles un mercado con una economía estable y con solidez institucional, garantizando una base estratégica para sus operaciones y su expansión en América Latina. En 2023, Peruvian exports to Hong Kong reached $266 millones, un incremento de casi 1.5% comparado a 2022, basado principalmente en la sale de blueberries, grapes, fishmeal, zinc, copper y apérel. The agreement will further boost these figures and in reciprocity, Perú will become a platform of opportunities for Hong Kong investors and entrepreneurs, offering them a market with a stable economy and institutional strength, guaranteeing a strategic base for their operations and expansion in Latin America. Este acuerdo es también un instrumento moderno que incluye compromisos destinados a reducir los aranceles y las restricciones no arancelarias. Además, busca impulsar la industria de servicios y el comercio electrónico, un punto de vital importancia porque amplía oportunidades para nuestras pequeñas y medianas empresas, las cuales pueden aprovechar el avance tecnológico, la innovación y la creatividad e ingresar a Hong Kong suministrando servicios a través del Internet en áreas como el desarrollo de software, aplicaciones móviles, producciones audiovisuales o consultorías. Incluso podrían asociarse con empresas en Hong Kong y suministrar servicios a China, ampliando sus oportunidades de crecimiento y expansión. Este acuerdo es también un instrumento moderno que incluye los compromisos para reducir las restricciones de tarifas y las restricciones de no-tarifas. También busca aumentar la industria de servicio y el comercio, un punto de importancia vital porque expande oportunidades para las pequeñas y pequeñas empresas que pueden aprovechar el avance de la innovación tecnológica y creatividad y enterar Hong Kong por proporcionar servicios a través de la Internet en áreas como software development, mobile aplicaciones, audiovisual producciones o consultorías. También podrían partner con empresas en Hong Kong y proporcionar servicios a China expande sus oportunidades para crecer y expansión. No puedo dejar de mencionar que este acuerdo es un reflejo de nuestra visión compartida sobre el rol de la conectividad global en la prosperidad económica. Una mejor interconexión con Hong Kong no solo permitirá un mayor flujo de bienes y servicios, también abrirá las puertas a intercambios culturales de ideas y de innovaciones, lo cual fortalecerá más la conexión entre ambas economías, Hong Kong como uno de los hubs logísticos y financieros más importantes del mundo es un puente natural entre Oriente y Occidente. I cannot fail to mention as one of the world's most important logistic and financial hubs is a natural bridge between East and West. Su posición estratégica en el corazón de Asia, el desarrollo de su infraestructura y su marco regulatorio, lo convierten en un punto de conexión crucial para las cadenas de valor y proyectos como el puerto de Chancay, el nuevo aeropuerto internacional Jorge Chávez y un marco normativo sin restricciones para el cabotaje consolidan al Perú como el candidato natural para ser el punto de conexión de Hong Kong con Latinoamérica. Its strategic position in the heart of Asia, the development of its infrastructure and its regulatory framework make it a crucial connection point for value chains and projects such as the port of Chancay, the new Jorge Chávez International Airport and an unrestricted regulatory framework for cabotaje, consolidate Peru as a natural candidate to be Hong Kong's connection point with Latin America. Asimismo, este acuerdo complementa la importante iniciativa de la Franja y la Ruta que busca fortalecer la conectividad global y a la cual el Perú se adhirió en el año 2019. Desde el Perú, tenemos gran interés de seguir participando de esta iniciativa la cual nos permitirá aprovechar de mejor manera la integración que estamos logrando con el Acuerdo de Libre Comercio que suscribimos hoy. Este acuerdo también complementa la iniciativa importante Belt and Road que busca para fortalecer la conectividad global y que se juntó en el año 2019. Nosotros aquí en Perú estamos muy interesados en continuar a participar en esta iniciativa que nos permitirá tomar mejor avance de la integración que estamos alcanzando con el Acuerdo de Libre Comercio que hemos aprobado hoy. Concluyo reafirmando reafirmando el compromiso del Perú para continuar trabajando en pro de una integración económica y comercial que nos beneficia a todos. Estamos iniciando un nuevo capítulo en nuestra relación con Hong Kong. Un capítulo que nos permite mirar el futuro con optimismo y con la convicción de que juntos podemos construir un mundo más conectado y con mayores oportunidades de crecimiento económico para las próximas generaciones. Muchas gracias.